Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Estamos en la terminal porque, hablando de terminal, se termina el pago en efectivo en los coches. Era algo que se venía prorrogando. Recuerden que es una medida que hace mucho tiempo se debería haber tomado porque ya en los montos, en los últimos años, creo que la pandemia fue lo que retrasó esta adaptación de un pago electrónico con un medio seguro, sin que la gente tampoco, ni los pasajeros ni los choferes tengan que andar con el dinero de un pasaje que hoy, la verdad que los precios de los pasajes, sobre todo los puntos más extremos en la provincia de Córdoba, en el transporte interurbano, estamos hablando de un dinero importante. Imagínense el riesgo que representa para los choferes. Las unidades ya se han preparado. Te quería mostrar cómo es el sistema que va a tener en los colectivos lagartos la tarjeta TIM. Porque hemos visto la tarjeta, la hemos mostrado. A ver si este fonobús... Acá, este calero lo tiene. A ver, vamos acá, Marcelo. Vamos a aprovechar que está sin el pasaje recién. El aparato es un dispositivo similar a lo que ustedes ya conocen en el transporte urbano en Córdoba. Sí. Pero es un receptor de una tarjeta de contacto. Ah, claro. Pasar la tarjeta. Que toma la información de la tarjeta, te subís y se descuenta el pasaje. Esto es muy importante que la gente lo entienda porque no va a haber prórroga. O sea, ahora cuando arranque septiembre, cuando arranque septiembre, ya no va a existir el pago en efectivo arriba del colectivo. Sí va a seguir existiendo el pago en efectivo en las boleterías. Boleterías que en cada pueblo funcionan a veces en un almacén, en un negocio. A veces funcionan en un mercadito. No, no, no existe. No todos los lugares, no todas las localidades en el interior tienen terminal de ómnibus. Pero a veces la parada del colectivo es simplemente un comercio histórico del pueblo y ahí es donde se paga el boleto. Ahí va a poder seguir pagándose en efectivo, pero no arriba del colectivo. ¿Cómo tienen que hacer para hacerse de la tarjeta Team Lagarto? Se vienen acá a las boleterías o al similar a lo que le explicábamos recién, lo que sea la boletería local, la tramitan y se les entrega. Va a tener un monto, que esto evidentemente con la inflación que vivimos se va a ir actualizando, un monto de funcionamiento en rojo. Para quienes no con el interior por ahí no conocen cómo funciona la red bus, tiene un monto el sistema que aunque vos te quedes sin crédito lo podés seguir usando. Ese monto cuando se presentó el proyecto hace dos meses atrás, que se fue prorrogando, ese monto estaba más o menos en un rojo de 600 pesos. Ahora con la inflación y el aumento de los pasajes que se vienen, bueno, probablemente se actualice obviamente para que una persona que por ahí creía que tenía un dinero no pierda la posibilidad de viajar si todavía no ha hecho la actualización, la carga de dinero. Y después los medios de carga de dinero en la tarjeta también son bastante prácticos. Todos nos hemos ido amigando con el celular, con hacer los trámites y van a poder cargar, por ejemplo, el saldo de la tarjeta por alguna aplicación de transferencia de pago. Sobre todo hay algunos beneficios con la gente que tiene Bancor. Bueno, ya está la tarjeta TIM, termina agosto, termina el pago en efectivo y el futuro va a ser así, Lagarto, en el transporte interurbano en toda la provincia de Córdoba. Bueno, fantástico, para mí es una buena noticia, es un paso adelante, es decir, de a poquito hay que ir adaptándose y hay que meterse en estos temas. Porque esto es lo que se viene y así funciona en todos lados, además dejamos de andar con la plata en la bolsilla. Más seguridad, nada más. Más seguro también, más seguro, más seguro. Más ágil. 9 de la mañana con 30 minutos.